Hoy en Primer Impacto, alentados por el odio, se entrenaban para matar hispanos, pero están de cara a la justicia. Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Pamela Silva Conde, Bárbara tiene el día libre, gracias por acompañarnos. Y más adelante verán las impactantes imágenes de unos devotos en la cruz y el fervor de las celebraciones en este Viernes Santo. Pero antes, una corte podría condenar a tres integrantes del grupo racista American Front que buscaba asesinar inmigrantes. Y todo fue descubierto gracias a un video de un infiltrado del FBI que revela estos macabros planes desde Orlando y desde el Gado nos amplía. Adelante. El informante infiltrado y una cámara oculta fueron elementos claves para lograr desmantelar la organización paramilitar terrorista de San Claudio American Front. que se preparaba para matar a judíos, a inmigrantes y a minorías, con el objetivo, según ellos, de preservar la supremacía blanca. Por más de un año, el informante para la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, grabó cómo el presunto cabecilla, Marcus Faela, le enseñaba a los integrantes cómo disparar rifles de asalto AK-47, escopetas y pistolas. Usaban galones de agua como blanco. Al dispararle, estos debían imaginarse que era la cara de una persona que no era de su raza. Y con palabras despectivas, se referían a los puertorriqueños. Parte del macabro plan era realizar un mutín en la alcaldía de Orlando, donde matarían a varios inmigrantes. Es peligroso, y más que peligroso, es preocupante saber que personas con estas mentalidades tienen acceso a tales armas. Son personas que, en base al fanatismo, hacen cosas que pueden traer grandes consecuencias a nuestra sociedad. Como parte de la investigación que duró año y medio, en mayo del 2012, fueron arrestados 10 de los integrantes de American Front, bajo cargos por crimen de odio y conspiración criminal. Me sorprendió porque son caracterizados como terroristas. Que ellos creen que la raza blanca es superior a las demás razas. Pese a la evidencia en el video, a seis de los arrestados les retiraron los cargos criminales. Uno de ellos se declaró culpable y cumple una condena de tres años en prisión. Los otros acusados deberán presentarse ante un juez en la corte del condado Oceola este próximo lunes. Se cree que al menos el cabecilla del grupo racista y pro-supremacía blanca será hallado culpable y recibirá varios años en prisión. En Kisimi, Iris Delgado, Primer Impacto. Ya estaremos saltando. Gracias, Iris.